Música Música Hachuchucha, achuchucha, achuchucha fan of OH problem, mother does not you? Oh OH LA LA dondeIR Warburg ne��를 sermano yırban, gamma 1mmxiáng t channels me crea ya más farta Hella más fded, cabelo dorm... yuckys yuckys Da mamáper yuckys Except Chamarlo ¿Yuckys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya terminando el último día después de cuatro intensos días de Sensual Dance, quinto año ya, aniversario de cinco años y bueno, como era de esperar, el evento siempre a más y mucha, mucha, mucha buena energía. También estoy a adorar aquí a experiencia en Sensual en Madrid. Tengo la honra de haber participado en casi todos, de haber visto este evento a crecer. Hoy, como Raúl disse, vamos terminar también en grande, con el Consejo de la Neusa. Y también es un orgullo de haber ayudado y participado en el crecimiento de este Congreso, que comenzó pequeño y que hoy en día es uno de los mayores del mundo. El evento es increíble y ha sido increíble desde el primer año. Este es el primer año de Sensual Dance en Madrid. Y ha estado creciendo y creciendo y mejorando. Todos colaborando y trabajando juntos hace este evento uno de los mejores eventos de Kizomba del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!